Bienvenida en nombre de la Asamblea Popular Nacional de China. Señor Presidente de la Asamblea Popular de la República Popular China y distintos integrantes de la misma que hoy nos conceden el honor de recibirnos a mí y a nuestra comitiva. Ahora, debo confesarles que si bien he venido como primera mandataria, como Presidente, como titular del Poder Ejecutivo, estar junto a miembros de lo que representa el poder del pueblo, el poder legislativo del pueblo, es para mí también un motivo especial porque antes de ser Presidenta fui legisladora provincial primero desde 1989 hasta 1995 y luego miembro del Parlamento Nacional desde 1995 hasta el año 2007, en que asumí como Presidenta de la República. Así que mi mayor desempeño en tareas institucionales no fue como Presidenta, sino precisamente como legisladora, por lo tanto me siento casi entre colegas hoy esta tarde y realmente quiero agradecerles la calidad bienvenida que nos han dispensado. Y además decirle algo que tiene que ver con lo estrictamente arquitectónico y lo que representa también. Como tuve que ingresar por un lugar alternativo, no lo hice por el lugar donde comúnmente se ingresa al parazo del pueblo un Presidente, que es por la escalinata principal. Pero esto me permitió conocer el recinto de la Asamblea Popular y déjenme decirles que es algo realmente imponente e impresionante.